Esa es la acertación Sí, tengo el teléfono Pitu, hola, hola Hola, hola Vamos Hola, hola Pitu, hola Pitu, hola Pitu 150 16 25 16 17 16 16 22 35 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.